El IRTRA, después de más de nueve meses de tener los parques y hoteles cerrados por la pandemia, reabrirá sus puertas esta semana, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad de la OMS, OMT y la Asociación de Parques de Diversiones y Atracciones, el Ministerio de Salud, Coprecovid y el INGUAD. En hostales y parques será obligatorio el uso de la mascarilla y la toma de temperatura que se hará en pantallas gigantes y con termómetros digitales. El distanciamiento físico también es obligatorio y en todos los parques habrá señalizaciones que deberán ser respetadas. Con la reapertura anuncian tres nuevas atracciones que son el Casi Choco, en el Mundo Petapa y en Xetulul, la Girandola y el Perinópolis. Los hostales abren el viernes 4 y los parques el 5 de diciembre. Nueve Punto de la Noche, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y será un gusto y un placer poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes que se generan en nuestro país y el mundo. Comenzamos con nuestros titulares. Ciclo escolar 2021 será híbrido con clases virtuales y presenciales. En las aulas será obligatorio el uso de la mascarilla, el distanciamiento y monitoreo de salud. Ponen en marcha a Plan Belín, con medidas preventivas buscan reducir riesgos de incendios por la pirotecnia. Rechaza a petición del ruso Igor Vipkov, quien pretendía apartar a Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI del caso Migración, por el cual fue condenado a siete años de prisión. Oposición del Congreso urge por elección de magistrados de Cortes de Justicia e interpelación del ministro de Gobernación, Henry Reyes. En información del mundo, el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, niega que se haya constatado un fraude electoral significativo en las presidenciales del 3 de noviembre. Comenzamos con las noticias. Este día se dieron más detalles de la vacuna contra la COVID-19. El director de la COPRECOVID señaló que estará entre marzo y abril disponible en el país. Pero antes de llegar al resto de la población, primero se dividirán tres grupos, médicos y enfermeros, seguido por socorristas, bomberos y personal indispensable de gobierno. Y la tercera será la población en riesgo, la cual aún no se ha definido. El mecanismo COVAX nos da la posibilidad en primera instancia de tener vacuna para el 20% de la población. Esos son 3.3 millones de guatemaltecos. Dentro de esto, el ministerio, de hecho el día de mañana y la segunda reunión de lo que se llama el Comité Nacional de Coordinación para la Vacunación de COVID, está ya seleccionando los grupos de población que van a ir en primera línea y segunda línea y tercera línea, si ustedes quieren. Dentro de la primera línea está el personal de salud. Obviamente necesitamos proteger al personal que está cuidando de cada guatemalteco en esta epidemia y esos son las primeras personas que vamos a entrar a proteger. Pero detrás de esto viene lo que llamamos el círculo, digamos, de personal esencial. Y dentro de eso están incluidos los maestros. Así que esperamos que una segunda línea de vacunación vaya a ser maestros, bomberos, gente de rescate, digamos, personal de seguridad y de funciones esenciales dentro del gobierno. Según la COPRECOVID, el cierre de los centros educativos ha tenido un efecto negativo en los menores. Se basaron en estudios en los que aseguran que los niños han tenido un impacto psicoemocional y de desarrollo, así como un rendimiento de lectura entre el 20% y el 50% menor al que tenían en la escuela, así como un 30% y 60% menos en matemáticas. Además, la UNICEF estima que de 4% de niños que no recibían educación aumentó a un 18%, es decir, uno de cada cinco niños está dejando definitivamente las clases. Un decreto del Ministerio de Educación será el que determinará cómo y cuándo se volverá a las escuelas y colegios en el país, pero la COPRECOVID ha comenzado con la presentación de las estrategias que se deberán implementar para evitar contagios de coronavirus en los niños. Veamos. Aunque no se ha definido la fecha para llegar a las aulas, todos los centros educativos públicos y privados del país deben prepararse para el inicio de clases híbridas y cumplir con al menos 12 protocolos para el regreso seguro a las aulas, de los cuales hasta el momento solo se han definido tres. Uno son los aspectos de protección y prevención de contagio del virus y el segundo aspecto importantísimo es cómo vamos a vigilar y cómo vamos a responder a aquellos casos sospechosos o casos positivos que podrían llegar a presentarse en los centros educativos. La mascarilla será obligatoria y permanente en alumnos, mientras que los maestros o cualquiera que se relacione con ellos además deberá de usar una careta, también el lavado constante de las manos, asimismo cumplir con el distanciamiento y ventilación natural, lo cual se regulará a través de un tablero de alertas y no se permitirá el aire acondicionado. En el nivel de alerta roja de un municipio se recomienda entonces que persista la educación a distancia o la educación en casa, excepto ciertos centros escolares que no pueden seguir a distancia de los niveles preprimaria y primaria, ellos sí podrán retornar siempre en una forma segura. Mientras que en la naranja y amarilla ya se podrá la modalidad híbrida con aforo, según el color, en una alerta roja para aquellos que no puedan recibir clases a distancia y tengan que ir a escuelas, no se les permitirán los recreos o clases de educación física ni actividades culturales y tampoco podrán comer, la alimentación será para llevar. Sin embargo, ya en una alerta verde, la escuela o colegio podrá abrir de manera completa y se permitirán los recreos, así como actividades extracurriculares. Para la vigilancia de casos sospechosos, un monitor de salud escolar se deberá integrar al comité de gestión de riesgo de cada establecimiento y será quien coordine las pruebas de COVID-19 con los centros de salud cuando se requieran. Este comité de gestión de riesgo escolar, quien al final, mediante un dictamen técnico de la infraestructura del centro educativo, va a decidir si se abre o no ese centro educativo. Los niños serán separados en burbujas, es decir, entre cinco o diez estudiantes en un mismo punto y si hay un caso positivo se aislará a la burbuja con la que tuvo contacto, ya que según la COPRECOVID hay estudios que muestran que los niños de edad preescolar se contagian menos. Los adultos somos pareciera ser los que más frecuentemente traemos el virus a las casas y que más contagiamos a las familias o a los grupos que están con nosotros en las casas. Por tanto, importantísimo estos centros preescolares, obviamente si el niño es mayor de dos años va a tener que tener su mascarilla, obviamente educarlos con respecto al uso de mascarilla, la provisión de gel y higiene de manos es básica y de nuevo la ventilación. Además, el Ministerio de Salud aseguró que estaría coordinando para abastecer con pruebas rápidas a los distritos municipales conformados por centros y puestos de salud para que los estudiantes tengan un acceso más rápido. Con imágenes de Mara José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. ¿Cómo será entonces el regreso a clases en 2021? El retorno a clases presenciales sería voluntario, es decisión de los padres de los estudiantes. En colegios y escuelas, todos los niños a partir de los dos años deberán utilizar mascarilla y las medidas se basarán a nivel epidemiológico según el municipio. Si el municipio se encuentra en alerta roja, las clases grupales deberán realizarse de forma virtual. Los recreos y las actividades físicas no estarán permitidas. Al igual que la refacción escolar, los buses escolares se podrán utilizar solo en casos especiales, con una ocupación del 50%. Si la alerta del municipio es color naranja, las clases grupales se podrán realizar de manera virtual y presencial, con aforo limitado de un alumno por cada cuatro metros cuadrados. El recreo y la educación física se podrá realizar al aire libre solo con compañeros del aula y en grupos máximo de 10 personas. La refacción solo con compañeros del aula en grupos no mayores de cinco y el servicio de bus podrá utilizarse con un 50% de su capacidad. Si la alerta del municipio es amarilla, las clases grupales también se podrán realizar de manera virtual y presencial, con un aporo de un alumno por cada dos metros y medio. El recreo y la educación física se podrán llevar a cabo solo con compañeros del aula y en grupos de máximo 15 personas. La refacción escolar únicamente con compañeros de aula y con grupos no mayores de 10 personas y el servicio de bus podrá tener una ocupación del 75%. Pero pese a este tablero, estudiantes de unas 11 mil escuelas no podrían regresar a estas debido a que no cuentan con algo tan vital para la higiene como lo es el agua. Y aunque no se define la fecha de retorno a las aulas, el Ministerio de Educación contabilizó más de 11 mil centros educativos sin agua y saneamiento a principios de 2020. Hasta la fecha únicamente se ha logrado remozar 1.500. Y las autoridades afirman que del presupuesto que se le asigna en la cartera para el próximo año se continuarán con las mejoras. Sin embargo, buscan alianzas con la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, ONGs y cooperativas para brindar estos servicios, donde además se indicó que parte de las donaciones que ya se han recibido son dos millones de mascarillas y lavamanos portátiles. Seguimos teniendo un gran reto. Este reto ha sido previsto por la señora ministra y ha tenido diferentes reuniones con la Junta Directiva de la ANAM, con alcaldes de distintos departamentos, en búsqueda de alianzas que nos permitan tener las condiciones sanitarias en los diferentes establecimientos educativos. El Ministerio de Educación también está haciendo gestiones de un préstamo que tenemos para poder utilizarlo y continuar con los remozamientos que nos permitan mantener las condiciones sanitarias óptimas para el retorno seguro a clases. El Ministerio de Educación tampoco define la forma en la que se proporcionarán los insumos de prevención en las escuelas, como el jabón o alcohol en gel, e incluso las caretas y mascarillas para maestros y estudiantes. En este momento, el Ministerio de Educación está elaborando un plan para la distribución de insumos de bioseguridad para sus alumnos y sus docentes. Ok, entonces estarán distribuidos a través del Ministerio de Educación. Sí, serán distribuidos a través del Ministerio de Educación, así como se han distribuido también las guías de autoaprendizaje. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Para ampliar detalles del tema educativo, contactamos vía telefónica a Héctor Cermeño, él es viceministro técnico del Ministerio de Educación, a quien agradecemos por atender a Noticiero Guatevisión. Señor viceministro, muy buenas noches. En medio de la pandemia por el coronavirus, ¿qué prioridades contempla el Ministerio de Educación para el próximo año? Bienvenido. Muy buenas noches. Con relación a la pregunta que hace, una de las prioridades es poder contar con protocolos que puedan mantener la seguridad en forma preventiva a la comunidad educativa, de tal manera que los estudiantes y los docentes en los centros educativos, en el momento que pudiese darse de manera presencial la continuidad en la atención educativa para el alcance de los aprendizajes de los estudiantes, pueda darse de una manera segura. ¿Tienen definido un monto dentro del presupuesto para la compra del uso de mascarillas, gel, caretas o deberán los padres de familia adquirir estos insumos? Con relación a ello, el Ministerio de Educación está haciendo alianzas estratégicas a través de un clúster de educación que está integrado por diferentes cooperantes, pero además de ello, también está viendo el tema del fondo de gratuidad que se distribuye a los centros educativos, que es un fondo que puede ser utilizado para la adquisición de mascarillas o los insumos necesarios para mantener el saneamiento correspondiente en los centros educativos. Ahora nos preguntamos quiénes serían los encargados de verificar que se cumplan los protocolos. Veíamos hoy en la conferencia de prensa que se hablaba del concepto de burbujas, es decir, grupos reducidos de estudiantes para recibir clases, gozar del recreo y recibir la alimentación escolar. Pero recordemos que varias de las escuelas públicas en nuestro país no cuentan, en muchos casos, con los establecimientos adecuados, el número de escritorios y las aulas, pues en muchos casos son bastante pequeñas para el número de alumnos. ¿Cómo se mantendría entonces el aporo y cómo van a verificar que se cumpla? Ya, como a nivel departamental se encuentran las direcciones departamentales de educación, quienes tienen profesionales que realizan funciones de supervisión educativa a nivel de distrito en los municipios y ellos se encargan de hacer el monitoreo y las visitas frecuentes a los centros educativos. Y es la forma como se establece una estrategia, aparte de que por medio de la Dirección General de Monitoreo y Verificación, dije MOCA, que también hay técnicos que están desplazados en los municipios, pueden hacer todo el control y la verificación de la aplicación de los protocolos. Y cuando usted menciona el tema del concepto de burbujas en efecto, lo que se busca es el poder tener grupos gradualmente atendidos en los centros educativos donde el tablero sanitario permita, dependiendo del color por la situación del contagio que exista a nivel municipal y local, puede lograrse la atención de los estudiantes. Y el concepto este, repito, de burbuja es que una cantidad de estudiantes está en cada salón de clases y se está haciendo, digamos, un monitoreo constante para ver alguna situación posible de algún contagio. Y si eso ocurriese, entonces se toman las decisiones correspondientes en ese momento y se hace la referencia a los centros de salud o puestos de salud más cercanos para el debido tratamiento a quienes en algún momento tengan algunos síntomas por COVID-19. ¿Se tiene ya un plan de cómo estarían ustedes distribuyendo a los alumnos, tomando en cuenta los espacios con los que actualmente se cuenta en las distintas escuelas públicas en nuestro país? Sí, digamos como son disímiles las infraestructura existente en el país y como la construcción de los edificios escolares no ha sido de igual manera en diferentes periodos. Estamos hablando que históricamente han habido diferentes modelos y diseños de aulas y de centros educativos. Como usted muy bien lo ha expresado, en algunos casos o en muchos las aulas, su área no es como para poder albergar a más de 25 o 30 estudiantes o en algunos casos, dependiendo del área, pues son menos los estudiantes que pueden estar dentro de los mismos salones de clases. Y aquí es donde, de acuerdo al distanciamiento físico de 1.5 como mínimo que establece el experto que en este caso de salud pública o la copre COVID, de esa manera es que se tiene que estar haciendo la agrupación de los estudiantes por grado. Y aquí es importante señalar que dentro del plan de regreso a clases, el Ministerio de Educación ha considerado un modelo híbrido o mixto para poder dar atención a los estudiantes. Esto significa que también hay materiales educativos como módulos que se están elaborando para que al momento de que el estudiante no se encuentre presencialmente en la escuela, pueda utilizar este módulo para continuar sus aprendizajes en casa. Señor viceministro, veíamos que esta estrategia dada a conocer el día de hoy tomaba en cuenta un modelo de la Universidad de Michigan, pero estamos en realidades completamente distintas. Recordemos que en las distintas propuestas que se han hecho en Estados Unidos se incluyen testeos masivos. En el caso de nuestro país, hoy en la conferencia de prensa las autoridades dan a conocer que no se contaba con pruebas en todos los establecimientos y que si se detecta un posible caso se informaría a las áreas de salud para que tomen la muestra. ¿Es realmente efectiva esta propuesta para nuestro país? El Ministerio de Educación, digamos, en principio lo que ha fundamentado desde que se detuvo el primer caso y se dejaron sin efecto las clases presenciales para poder trabajar a distancia con los estudiantes, siempre ha prevalecido el sentido de poder resguardar la seguridad y la salud de los estudiantes, de los docentes y de los padres de familia. Copreco vive el día de hoy pues hace ese planteamiento, pero como muy bien lo decía el doctor Asturias, el Ministerio de Educación podrá hacer una evaluación para poder determinar la forma como se puede lograr la mejor atención de los estudiantes. Y regresando al tema de la particularidad existente en los centros educativos, el Ministerio de Educación hace una propuesta de acuerdo a los colores del tablero y el Ministerio hace, digamos, la disposición de no arriesgar y cuando el tablero está en color rojo, que es la alerta máxima, entonces no podría permitirse que haya presencial el servicio educativo en los centros educativos para poder evitar ahí el riesgo del contagio. Señor Viceministro, ¿cuándo inicia el ciclo electivo 2021? ¿Iniciarán antes en los colegios privados? Por el momento se está haciendo una evaluación y justamente dejando muy coordinadamente la situación con el Ministerio de Salud Pública y la Coprecovid a efecto de poder ir haciendo una evaluación del comportamiento de la evaluación del COVID. Como ya nos hemos dado cuenta ya en algunos países que habían retornado a los centros educativos de nueva cuenta, pues están tomando la disposición de enviar a casa a los estudiantes, dado los repuntes que se están dando. Entonces, es parte de lo que se está evaluando en este momento para poder definir muy bien cómo se plantea el calendario escolar para el siguiente año. Señor Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo y por haber compartido con nosotros en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente, señor Viceministro, vía telefónica a Héctor Cermeño, Viceministro Técnico del Ministerio de Educación, para conocer más detalles de lo que podrían ser las clases para el 2021. Vamos a una pausa, quédese con nosotros. ¿Ya más estuvo el Congreso en iniciativas o decretos durante este periodo legislativo? Luego de la pausa le damos detalles del trabajo de los diputados. Ya volvemos. ¡Electro oral, el suero oral para todos presenta! Continuamos con más noticias. Ha concluido el periodo ordinario del Congreso de la República y los diputados hacen balance de un año en el que la agenda legislativa apenas ha avanzado. Unos señalan que se debe a las emergencias sanitarias y climatológicas que ha enfrentado el país. Otros, en cambio, lo achacan a la mala voluntad política. Positivo, pues, lo que hemos aprobado de 33 decretos, 20 acuerdos, decretos, leyes en favor de diferentes sectores. 33 decretos es un número que podría parecer alto de no ser porque si lo comparamos con 2016, el primer año de la anterior legislatura, fueron 52. Y si nos retrotraemos a 2012, en aquella ocasión fueron 35. A seis días de asumir, el 20 de enero aprobaron el decreto que exime de impuestos a asociaciones de bomberos municipales. Sin embargo, el 10 de marzo, sin rastros aún del COVID-19 en el país, cambió la dinámica y se aprobó el primer decreto vinculado con la pandemia, la ratificación del estado de calamidad, el cual fue retocado otras seis veces a lo largo del año. En total, 13 decretos abordan directamente la crisis sanitaria y económica del país provocada por el COVID-19, algo que, alegan algunos, ha mermado la capacidad de resolución de los diputados. Hay que reconocer, no nos permitió a los más de 100 diputados nuevos que llegamos a hacer ver o que se pudiera percibir una diferencia, pero todavía tenemos tres años. Sin embargo, desde el 6 de mayo están obligados por la Corte de Constitucionalidad a elegir magistrados de las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones. El 23 de junio determinaron el sistema de selección. A día de hoy, no han abordado el punto. Uno de los mejores ejemplos de la ausencia de voluntad política para tratar de conducir estas, sus tareas de manera efectiva. El retraso malicioso en la elección de Cortes, que incluye la desobediencia de la Junta Directiva del Congreso de la República a la Corte de Constitucionalidad. Carlos Barreda, voz fuerte de la oposición, apunta a las mismas deficiencias y señala otro fracaso de esta legislatura. Prácticamente resultados en materia legislativa no hay. El Congreso se ha limitado a aprobar estados de calamidad, a aprobar algunos préstamos que sirvieron para ampliar el presupuesto y atender la pandemia. Y un gran fracaso que ha sido el tema del presupuesto, que el Congreso ha tenido que dar marcha atrás. Con imágenes de Elmer Vargas, reporto para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. El presidente Alejandro Yamategui remitió al Congreso un decreto que prorrogaría por 30 días más el estado de calamidad instaurado en 10 departamentos del norte y el oriente de Guatemala, los más afectados por el paso de las tormentas ETA e IOTA. Ya que su aprobación corre por cuenta del Congreso, la Junta Directiva resolvió que este martes se celebrará la primera sesión plenaria del Tiempo Extraordinario, precisamente para evaluar la ampliación. Ha pasado un mes desde que ETA pasó por el territorio guatemalteco y los estragos que dejó tras de sí son especialmente evidentes en Altavera Paz, Izabal y Zacapa. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. En otros temas, con el fin de reducir las estadísticas de incidentes por pirotecnia y disfrutar de las fiestas de fin de año con responsabilidad y precaución, se lanzó el Plan Belén 2020, el cual debe contar con todas las medidas de bioseguridad para los guatemaltecos. Cuerpo de bomberos, con el apoyo de otras instituciones, presentaron el Plan Belén, el cual surge hace 21 años, que busca reducir el riesgo de incendios en ventas de pirotecnia durante las fiestas de fin de año. Es una ordenanza a nivel nacional y a nivel de Estado, que debemos de tener mucha seguridad, mucho control, mucha atención a la bioseguridad. Y entonces debemos de llegar a los vendedores, decirles, puedes vender tu producto, qué bien, pero tienes que hacerlo de una manera ordenada, limpia, higienizada, porque tanto, como dice el esloan ahora, si yo me cuido, yo te cuido, ¿verdad? Y la idea es que nuestros vendedores puedan vender su producto bajo normas establecidas. La capacitación consta de dos partes. La primera, para informar sobre los productos que se pueden distribuir y el peligro que podría haber para las personas. La segunda, una parte práctica que consiste en una simulación sobre cómo accionar al presentarse un incendio en un local, con arena húmeda, extintor, recipiente con agua y un rótulo de no fumar. El Plan Belén tendrá monitoreo constante por parte de la DIACO. La ley establece sanciones que van desde los 45 mil hasta los 220 mil quetzales. ¿Qué estarán verificando ustedes en los locales? En los locales estamos verificando el libro de quejas, nuestro monitoreo, las licencias para operar, para la importación de pirotecnia. En el caso de los negocios que están obligados a eso, sus medidas de seguridad mínimas y que no haya publicidad engañosa, que el producto esté etiquetado en español y que tenga sus instrucciones de uso. El plan contempla que los vendedores se laven las manos con agua y jabón y no con alcohol en gel, por el peligro con la pirotecnia. También se busca crear conciencia y cultura de prevención, que los niños no vendan pirotecnia y cómo atender personas con quemaduras en caso se registre una emergencia. El número 24751719 de los bomberos municipales está habilitado para resolver dudas y solicitar información para capacitaciones. Para Noticiero Guatevisión, Erick Ávila y María René Barrientos. Iniciativa busca reducir venta de pinabete de manera ilegal. Volvemos además con historias de vida de familias que trabajan con una especie única. Regresamos. Nueve de la noche con 37 minutos. Conocemos el pronóstico del clima con Pamela Valdés. Muy buenas noches. Compartimos a continuación las condiciones del clima para esta noche y de mañana para que lo puedan tomar en consideración. Continuamos con condiciones de cielos parcialmente nublados tornándose a totalmente nublado e incremento de nubosidad. Esto estará generando lloviznas en la mayor parte del territorio nacional. Veamos las condiciones de mañana y tendremos principalmente actividad eléctrica. En la mayor parte del territorio nacional tendremos principalmente nublado con probabilidad de lluvias para el departamento de Izabal y cielos parcialmente soleado en la mayor parte del periodo para el departamento de Petén. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos actividad eléctrica para mañana miércoles con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Para el jueves, probabilidad de lloviznas o lluvias de moderadas a severas con una temperatura máxima de 25 y para el viernes actividad eléctrica principalmente en horas de la tarde y o noche con una máxima de 24 grados centígrados. Y por último, la salida del suelo compartimos a continuación y lo esperamos mañana a las 6 con 12 minutos y se ocultará a las 5 con 31 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso con ustedes al set. Gracias Pamela. Continuamos con más noticias. El Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas inauguraron este martes la Feria del Pinavete. Los vendedores estarán instalados en el mercado de artesanías en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Esto con el fin de brindar un espacio seguro para la distribución del pinavete y preservar la especie. Las personas que buscan estos productos podrán adquirir árboles, coronas y guirnaldas de pinavete legal, reconocido por su aroma único en el mundo, el cual cuenta con un marchamo de INAP y CONAP, que se asegura que este producto proviene de una plantación debidamente autorizada. Varios productores de Pinavete participan en esta feria. Cada año tratan de innovar y tener nuevas ideas para que más clientes recurran a él. Osvaldo Muñoz participa en la Feria del Pinavete. Es originario de Ixchihuán, San Marcos. Su plantación está ubicada entre los volcanes Tacaná y Tajumulco. Tiene alrededor de 40 años de tenerla y de producir este árbol que se caracteriza por su olor. Sus hijos también son parte del negocio familiar. Y entonces empezamos ya con las plantaciones. Precisamente hay que tener un terreno, ¿verdad?, como para poder sembrar. De preferencia que sea un clima de 15 grados para abajo, ¿verdad?, y que sea húmedo. Nosotros estamos a 3.300 metros sobre el nivel del mar, o sea que estamos en el Cotxic, ¿verdad? Así es, estamos dentro y medio del volcán de Tajumulco y el volcán de Tacaná, ahí está Ixchihuán. Otro de los productores es Efraín Díaz. Su plantación se llama La Casa del Pinavete y está ubicada en Quetzaltenango. Todos los años trata de innovar. Este año la idea es vender pinavetes en maceta, los cuales pueden ser reutilizados y tienen una duración de cuatro años. El objetivo es constituirse como un árbol de Navidad. Estamos produciendo alrededor de 300 árboles por año. Nuestra misión es lograr la sostenibilidad del recurso de la especie principalmente. Ambas plantaciones cuentan con los permisos de comercialización del Instituto Nacional de Bosques y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Se producen alrededor de 40.000 pinavetes al año, los cuales son comercializados en la época navideña. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Volvemos con información relacionada a la pandemia por el coronavirus y el impacto en el empleo. Volvemos con más en breve. El periodista gráfico de Canal de Televisión TV Azteca, José Santos, fue agredido mientras realizaba su trabajo de cobertura de un incendio en un condominio privado de Santa Catarina Pinula. Uno de los vecinos se empadó con él por estar utilizando una cámara de video. El procurador de los derechos humanos condenó a través de un comunicado los hechos y explicó que el agredido fue trasladado al Inasif para ser evaluado. Además, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público ya tomó el caso. TV Azteca dijo repudiar lo ocurrido y condena cualquier ataque hecho en contra de periodistas. El grupo Salinas, al que pertenece el medio, ya ha puesto denuncia en contra del responsable. La Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público Cambiamos de noticia. La pandemia provocó que muchos guatemaltecos perdieran su empleo. Sin embargo, las mujeres en Latinoamérica se vieron más afectadas, pues la mayoría trabaja en el sector del turismo. La crisis que generó la pandemia afectó más al género masculino en contagios, pero las mujeres fueron las que sufrieron mayores consecuencias económicas y de empleabilidad. Más del 12% de las mujeres perdieron su empleo. Esto según un estudio que realizó Manpower Group en ocho países de Latinoamérica. Andrés Soto de Manpower nos explica las razones. Perjuicios en términos de carreras profesionales de las mujeres, ya sea de una forma sistemática, en donde hay sesgos inconscientes, hay estereotipos y hay alguna discriminación. Adicionalmente a eso, se da el tema de que las mujeres tienen una representación más elevada en estos puestos de trabajo que actualmente se pueden automatizar y también de alguna forma suspender. Me refiero a lo mejor trabajos que están más vinculados con la parte hotelera, con la parte de servicios, con la parte de cuidado. Entonces, eso es un segundo factor que además de eso, pues aumenta el riesgo de desempleo en esta situación. Según los resultados del estudio, el 59% de profesionales que trabajan en servicios de hostelería son mujeres y el sector de turismo fue el más afectado por la pandemia en todo el mundo. Según Soto, después de la pandemia, estas mujeres cambiarían sus demandas laborales. La flexibilidad de horarios que sean no solo para un pequeño grupo, sino que sean para todos. Y me refiero específicamente al ejemplo que hablábamos de fábricas. A lo mejor que podamos extender horarios que antes eran de 8 a 5, a que las personas puedan elegir horarios de 7, 7 y media hasta las 9 de la mañana, que puedan escoger y puedan acomodarse a su realidad familiar. Va a ser muy importante de cara a mantener una marca empleadora atractiva y que el talento realmente importante, que tiene estas habilidades, realmente se vincule con nosotros y estando entre a venir a construir con nosotros los resultados. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Volvemos con información de un caso penal relacionado con el ruso Igor Vítkov y el fiscal Juan Francisco Sandoval, luego del corte. Gracias por continuar con nosotros. La Corte de Constitucionalidad dio un revés a Igor Vítkov, que pretendía apartar a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Espacial contra la Impunidad, del caso Migración, por el cual está condenado a 7 años. El Tribunal Constitucional resolvió el 25 de noviembre una apelación de Vítkov contra un amparo denegado por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2019 contra una resolución de la fiscal general María Consuelo Porras, quien dijo no al cambio de Sandoval en el caso. El caso está en trámite de casación ante la Suprema, debido a que la Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó en julio del 2020 la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo D del 29 de diciembre del 2018 contra Vítkov. El ruso pretendía apartar a Sandoval del caso, pues considera que en el caso Migración no ha actuado contra Mayra Vélez, exsecretaria del Ministerio Público. El juez undécimo José Eduardo Coculún programó para el próximo viernes audiencia para resolver si el expresidente Álvaro Colón debe o no volver a prisión preventiva, en cumplimiento a lo ordenado por Sala de Apelaciones. La Sala dio con lugar una apelación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y ordenó a Eduardo Coculún, juez undécimo penal, emitir un nuevo fallo respecto a las medidas de coerción para el expresidente. La Fiscalía argumenta que Colón debe continuar en arresto domiciliario, pero el nuevo fallo de Coculún debe ser más fundamentado. Además, otros seis acusados pedirán arresto domiciliario en el caso transurbano. La Fiscalía Especial contra la Impunidad entregó acusación en contra del exsecretario de la Presidencia, Gustavo Alejos. La acusación es por evasión al haber abandonado sin autorización judicial el sanatorio donde estaba internado, supuestamente para negociar elecciones de cortes nacionales. Esta es la sexta acusación que presenta contra Alejos por delito de evasión. Alejos Cámbara se había evadido de la prisión preventiva para sostener diversas reuniones con allegados políticos, aspirantes a magistrados, integrantes de comisiones de postulación y el magistrado del organismo judicial. En agosto pasado, la FECI añadió que la investigación determinó actividades criminales, cuyo génesis es la concertación de un conjunto de actores que buscan influencia indebida en el proceso de selección de magistrados para la CSJ y magistraturas de salas de la Corte de Apelaciones, así como otros tribunales de igual categoría. Según la investigación, funcionarios judiciales han mantenido comunicación permanente con Alejos Cámbara. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Nebaj y Che denunció a los exalcaldes Pedro Rolando Uzmaldonado de Uspantán, Guadalupe Baten de Cunén, Pedro Cavacaba de Chacul, Baltasar Cruz Torres de Cotzal y a los actuales jefes ediles Pedro Gamarro de Chicamán y a Jacinto Zambriano, actual alcalde de Cotzal, pero que integraba al consejo anterior, así como a sus consejos municipales acusados de violadores de los derechos humanos, al no cumplir con la ley de libre acceso a la información pública en sus municipios. Los expedientes fueron trasladados al Ministerio Público para que inicien los procesos y la investigación con los exalcaldes y con los actuales jefes ediles y iniciar el proceso de antejuicio en su contra, todo de una investigación realizada por la PDH en el año 2019 en esas municipalidades de Quiché. Cinco personas fallecieron cuando un conductor atropelló este martes a varias personas en una zona peatonal de la ciudad de Treverice, en el suroeste de Alemania. Entre los fallecidos había un bebé de nueve meses. Más de una decena de personas resultaron además heridas, entre ellas varios niños. El responsable del drama es un alemán de 51 años, oriundo de la región, quien fue detenido. Por ahora, la policía descarta la hipótesis de un móvil político, terrorista o religioso. En más información del mundo, falta más de un mes para la inauguración presidencial del 20 de enero y mientras el jodeo de los votos se está finalizando alrededor de Estados Unidos, el presidente Donald Trump continúa con su desafío a los resultados de noviembre. Esto ocurre cuando el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, dijo que su departamento no ha encontrado pruebas de un fraude que haya podido alterar el resultado de los comisos. Los estados de Wisconsin y Arizona fueron los últimos de los seis estados donde el presidente había disputado los resultados al finalizar el conteo de los votos este lunes. Joe Biden fue el ganador en ambos. Esto fue un nuevo golpe a la lucha presidencial para anular la victoria del presidente electo Biden, mientras un coro cada vez más grande de republicanos y demócratas expresa apoyo a la integridad de la elección. Además, el secretario de Justicia de Trump, William Barr, dijo que el departamento no ha descubierto evidencia de fraude electoral generalizado que pudiera cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Los fiscales y el FBI dijo han estado trabajando para dar seguimiento a las quejas específicas y la información que han recibido, pero no han descubierto nada que sea relevante. Sin embargo, Trump prometió seguir luchando y demandando a pesar del rechazo de las cortes alrededor del país hasta ahora y continuó atacando a los gobernadores que certificaron los resultados, como el de Georgia. Haz algo, Brian Kemp. Permitiste que tu estado fuera estafado. Debemos verificar firmas y contar los sobres firmados contra las boletas. Entonces cancela las elecciones. No será necesario. Todos ganaremos. Las acusaciones siguen careciendo de respaldo de pruebas concretas, mientras varios medios nacionales revelaron que la lucha legal de Trump desde el 3 de noviembre generó casi 170 millones de dólares en donaciones, un récord superior al alcanzado durante la campaña. Este flujo de dinero, según expertos, podría ser una razón concreta para continuar la batalla. En medio de todo esto, el diario The New York Times reveló que Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, habría discutido con el mandatario la posibilidad de recibir un perdón presidencial preventivo, esto considerando su posición y la investigación de Nueva York sobre sus negocios en Ucrania y la remoción del embajador estadounidense allí. Aún no se sabe si Trump lo indultará. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington. Aún no se sabe si Trump lo indultará.